¿La está escuchando María? Sí, estoy, estoy. ¿Ustedes qué ahora tienen en México? María, perdone que le hayamos... No tengo los siete de la mañana. Sí, yo sé, perdone que le hayamos llamado, pero preferí darle yo la noticia. Sé que está usted en su casa, en París. Preferí darle la noticia a que usted se enterara por los periódicos. Se nos ha ido Lola, María, y estamos todos aquí con una enorme pena en México. Hace unas cuatro horas falleció Lola Beltrán, un infarto, María, causado por un problema pulmonar. Y sabemos de la gran amistad, del gran cariño, del inmenso cariño que usted le tiene, prefiero decir, le tiene a Lola Beltrán, María Félix. Hoy, casualmente, en el Canal 2, Raúl Velasco rememoraba una noche deliciosa que tuvieron ustedes en París, a propósito de la presentación de Lola en el Olimpia de París. Y ahí estuvieron cantando, cantó usted ahí con Lola. Estamos viendo estas imágenes, María. ¿Qué nos puede decir? Pues que le puedo decir que estoy completamente... Estoy, estoy, estoy sorprendida. Primero estaba dormida. Sí, por desgracia, fueron un par de semanas en las que ella estuvo luchando denodadamente. Tuvo un... ¿Y ella murió del pulmón? ¿De un monío? Sí, de una embolia masiva pulmonar que derivó en un infarto. Ah, porque yo tuve neumonía. Sí, sí. Yo tuve tres meses en la cama. Lola estuvo dos semanas en el hospital y se había recuperado aparentemente, pero por desgracia este día, este día falleció. ¿Qué, qué representa para usted Lola, Lola Beltrán, María? Pues representa, yo creo que para mí, no solamente para mí, sino para todos nosotros, todo México, ¿verdad? Pues una perdida, una nueva voz como la de Lola, pues no hemos vuelto a tener una voz así, ¿verdad? Pues saludos. Y es una pena, pero se da cuenta de que un día la gente se va. Así es. ¿Cómo fue su relación en lo personal con ella, María? ¿Qué recuerda de Lola? Pues eso, una relación de amistad y también yo hice película con ella. Yo hice una película que se llamó La bandida. Sí. La bandida, y entonces ella cantó la canción. Sí. Y pues yo conocí mucho a Lola, mucho. Algunas veces dejé de verla, porque a veces ella tomaba. Y, pero no sé, pero creo que al final ya no, ya no tomaba ella. No, se cuidaba mucho. Aquí está usted muy risueña con Lola, en aquella ocasión en París. María, disculpe que la hayamos despertado. No sé si nos quiera decir algo más acerca de cómo describiría a la mujer y al artista que fue Lola Beltrán. Pues ella, 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 era, 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 era una mujer muy, pues era una mujer simple, ¿verdad? Era una mujer, no, 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 no era una mujer pretenciosa. Pero, 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 pero le gustaba la vida, le gustaba mucho, mucho cantar, y, y, y cantaba muy, y cantaba muy hermoso, era. Así es, ¿cómo, cómo, cómo quiere recordarla siempre? Pues la quiero recordarla como ella era. Como yo dejaba de verla tanto tiempo, pues, que, que, yo, pues, yo pienso que, que, que exista y que ya no, y que ya va a la ver. María, muchas gracias, muchas gracias por atender. Ricardo, pues, ¿qué hora es en México ahorita? Ahora son las 12.18 de la noche. 12.18 de la noche. Si allá tengo entendido que son las 8 de la mañana. Las 8, no, las 7. 7.18. 7.18 de la mañana. Bien, María, pues, le agradecemos mucho. Ricardo, Ricardo, gracias por haberme llamado, y, 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 y siento mucho todo esto, ¿verdad? Siento, siento mucho, estoy todavía muy, muy, muy sorprendida. ¿Lo entendemos? La muerte sorprende siempre, ¿verdad? Así es, María, la muerte. La muerte sorprende siempre, siempre está uno sorprendido cuando alguien se va. Y, 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 y les digo que, que, que me siento muy triste por esto. María, gracias por atender. Gracias, y gracias a ustedes, Ricardo. Gracias. Muy buena noche para ustedes y un buen día para mí. Buenos días, María. Buenos días. Muchas gracias.